Ok, entonces, primeramente, la de la semana pasada, a ver, hay una, primeramente hay una pregunta, de la semana pasada, lo que sea, vocabulario, gramática, ok, ¿dónde está mi gramática? Tres. Dile que no estoy aquí ahorita, por favor. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cómo poner, cuando estamos hablando de una sola persona, o una sola cosa, ok, en la, se llama la tercera persona, a mí no me importa eso, porque usted no va a llegar, oh, yo voy a hablar con usted en la tercera persona, está listo, ¿no? Pero eso es lo que se llama gramáticamente la tercera persona, cuando habla de él, de ella, o de una cosa, ponemos una S que quiere decir solamente una persona, no yo, no tú, no usted, pero estamos hablando de una, otra persona, o un animal o cosa, ok, siempre tenemos que añadir una S o una ES, para mostrar que es una sola persona de quien estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si yo, take, ¿qué quiere decir take? Tomar, pero no tomar de comida, exacto, ok, o una cosa que no puedes llevar, básicamente, ok, pero, it's, for instance, I take English class, ok, ok, so, entonces, si yo quiero hablar de, por ejemplo, Mary, ok, entonces, take, Mary es, es una otra persona, ¿cierto? una sola otra persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que añadir, ¿qué cosa? La S, Mary takes, ok, Mary takes, John takes, the cow, la vaca, takes, por ejemplo, ok, the dog takes, muy bien, entonces, si tenemos, un otro tipo de verbo, por ejemplo, 50, aquí está, ok, John, Juan, ¿cuántas personas? Estamos hablando de una otra persona, no yo, no tú, no tú, no usted, ok, entonces, ese está incorrecto, ¿verdad? Pero, como terminen con CH, ¿qué tenemos que añadir? ES, entonces, John, watches, ¿qué quiere decir watch? Mirar, ok, entonces, John watches the TV, la televisión, ok, ¿entiende? Entonces, siempre y cuando este sujeto, de quien estamos hablando, es de una sola otra persona, o una otra cosa, siempre tenemos que añadir una S, o un ES, esas son las dos opciones, cuando añadimos la ES, ¿cuándo añadimos la ES? al final de la palabra, por ejemplo, no es una SH, pero si fuera, también, ok, CH, necesitamos ES, si fuera doble S, también, necesitamos S, si fuera un X, por ejemplo, yo creo que utilicé la palabra box, boxear, ¿ok? Entonces, también, necesita ES, ok, y cuando tenemos un verbo que termine en O, por ejemplo, el famoso verbo IR, que es súper importante, tanto en inglés como en español, entonces, cuando estamos hablando de María, de la luz, ok, goes, pero, cuando usted está hablando a María, usted está, a lo mejor refiriéndola, a ti o a usted, a tú o a usted, entonces, no, solamente que se habla con otra persona, exactamente, eso es lo que yo quiero mostrarles, que cuando el señor, que es el esposo, dice, a ella, entonces, you go, you, 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 ¿qué quiere decir tú o usted? you go, y cuando yo voy, I go, pero si yo estoy hablando de María, de la luz, entonces, yo tengo que decir que she goes, ¿entienden? ¿sí? ¿entienden? usted parece que tiene una duda, no, 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 es que no hay que tener pena esta clase, de mí, hablando de los pronombres, por fin de ella, ella va, ellos, en el caso de ellos, ellos van, ok, aquí está la palabra ellos, they, entonces, they, ¿cuántas personas es they? más de una, ¿verdad? ¿verdad? they go, solamente, cuando se refiere a una sola persona, o una sola cosa, ¿entienden? he, she, it, Mary, John, the cow, the dog, mientras que está hablando, ahora, quería decir que no lo dije la semana pasada, porque no quería montar demasiado cosas, pero una vez que ya sabe, cómo hacer esto, las mismas reglas sirven para hacer una cosa, una cosa, un nombre en plural, por ejemplo, pen, ¿qué quiere decir pen? la pluma, ¿verdad? entonces, terminen con sh, c, h, x, doble s, o, ¿no? entonces, para ser plural, pens, a lo mejor ponemos delante, the, t-h-e, the pens, or the pens, ¿ok? ok, entonces, si tenemos, no sé si tengo uno que tiene, por ejemplo, dress, d-r-e-s-s, es vestido de mujer, ¿ok? d-r-e-s-s, terminen, ¿en qué letras? doble s, entonces, tenemos que añadir, d-r-e-s, ¿entiendes? o sea, lo que estoy diciendo, que la misma regla que utilizamos con los verbos, cuando hablamos de una sola persona, son las reglas del plural de cosas, y personas, ¿ok? entonces, ya, ah, aquí está, por ejemplo, dish, dish es un plato, ¿ok? dish es un plato, pero cuando queremos hacerlo, decir platos, porque normalmente después de comer tenemos muchos platos para lavar, ¿ok? entonces, dishes, lavar, ¿cómo se, alguien sabe cómo se, wash, wa, repiten, wash, so, ahora yo quiero decir, que, she, lava, los platos, ¿cómo se iré señor? she washes, the, dishes, da, 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 yo tengo una da, ando por aquí, creo, with, to, bueno, por ahí andaba, okay, yeah, washes, she washes, the dishes, wash, termina en sh, ¿verdad? I can't use your ass, dish, termina en, dish, termina en sh, ¿cierto? entonces, las dos palabras, uno es un verbo, hablando de una sola otra persona, ella, she, ¿ok? y, entonces, estamos, aquí, con dishes, estamos hablando en el plural de cosas, she washes, lo siento que no tengo washes aquí, she washes the dishes, di o da, perdón, di o da, di o da, está muy bien, t-h-e, she washes the dishes, da, 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 da o di, yo dije eso desde un principio, que las pronunciaciones para t-h-e tienen dos aceptables, no importa si usted dice, si ustedes digan di o da, no importa, si ustedes dicen di o da, lo mismo con esta palabra, ¿cómo se pronuncia? e o a, es más fácil a, porque es igual que el español, ¿me entiendes lo que quiere decir? nadie te va a tumbar, ni pelear, ni nada, ni, si se pronuncia a, ni e o e, como quiera, lo mismo con t-h-e, di o da, acepto de a, ah, bueno, estamos hablando de a, o e, no estamos hablando de, de an, por ahí andaba eso también, es que tengo todas esas otras palabras en un grupo, ah, cuando comience con vocal, an, an apple, ok, entonces si es e, an, pero esto es, e, let's see, e, e, e banana, a banana, a su gusto, e banana, o a banana, como quiera, ok, pero este, cuando comience con vocal, la fruta o la cosa, ok, apple, comience con la letra a, la letra a es un vocal, an apple, ok, I ate, an, I ate, um, apple, apple, I ate, a, no estamos trabajando del pasado, pero, ok, how about I eat an apple, I ate an apple, I eat an apple, es la misma, presente, pero no importa el tiempo de verbo para la pronunciación, ok, muy bien, entonces, déjenme, voy a acomodar esto un poquito, estas son preposiciones, ok, una otra cosa, a ver, esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, ok, aquí, yo pensaba que tenía en John por aquí, pues, aquí está, ok, ustedes dos me pueden venir por acá por favor, usted, Mary, agarra también, and, usted va a ser John, ok, ok, entonces, let's see what, el verbo eat, aquí está, ok, entonces John and Mary que quiere decir John and Mary Emma Juan y María John y María una sola persona no necesitamos la S María necesitamos la S aquí en el verbo John y María cuántas personas es una sola es una sola persona no entonces John and Mary eat grapes ¿qué quiere decir grapes? uvas entonces Juan y María comen uvas esta palabra rara vez vamos a ponerla en singular a menos si estamos hablando de una sola uva que quizás está mala porque normalmente no comemos una sola uva pero más bien varias ¿ok? ¿eh? sí sí o sea pero rara vez hablamos más bien esta palabra se encuentra más en el plural que en el singular lo que estoy diciendo ¿ok? muy bien ¿ok? entonces lo que lo que había presentado la semana pasada sobre la S y la ES es un Walmart special dos por uno dos por uno o sea sirve para verbos cuando estamos hablando de cuántos ¿qué? ¿cuántas cuántas personas clase? una sola persona o cosa y también la S y la ES sirve para formar plurales en inglés hay algunas excepciones que veremos ya más adelante pero la regla en general es igual para cosas como como mostré grape grapes dish dishes ¿ok? muy bien es importante que ustedes ya comprendan esto bien porque es lo que vamos a presentar hoy hoy entre una sola hoja porque hoy es una presentación sumamente importante y voy a decirles una cosa si ustedes quieren hacer un gran paso adelante en inglés hay que practicar lo que voy a presentar hoy hay que practicarlo y y si practiquen esta formación con sus oraciones que vamos a ver ahora entonces ustedes van a ver que van a poder utilizarlo ya en la calle en dos o tres semanas porque va a estar metido en la mente que voy a hacer una pregunta necesita el famoso doctor do a menos si es un verbo de la cárcel entonces lo que lógicamente ustedes no tienen una lista completa de los verbos de la cárcel pero tiene algunas en esta primera hoja que yo entregué la primera clase dije que esta hoja iba a ser muy muy importante y tiene que traer una hoja para la clase de hoy o ustedes no tienen alguien más necesita una hoja para hoy ok ok es una sola hoja para hoy ok pero es muy importante esta primera hoja lógicamente todavía nos falta poner más verbos de la cárcel porque si aparece este verbo de la cárcel yo lo llamo ese es nombre del señor eso no va a encontrar ningún libro de gramática ok ningún libro de gramática va a tener verbos de la cárcel este es mi sistema porque son 18 formas de verbos que no necesite el doctor porque son muy fuertes y Humberto Humberto verdad también son malísimos ok mal creados ellos les encantan pelear con el verbo ok entonces como son fuertes no necesitan el doctor el doctor correcto entonces vamos a ver una oración con el verbo de la cárcel tantos papeles por todos lados ok aquí está muy bien entonces yo voy a entregar estas aquí estas cosas ok vamos a vamos a ver Abel Luis un dos tres cuatro cinco seis ok Orlando y Silvia ok vengan por favor cada uno agarra uno de estos y detrás de mí van a acomodarse lo que ustedes van a decir no es una pregunta por el momento pero van a ser una oración utilizando estas palabras y quien falta una carta va a ser el signo de interrogación después uno dos tres cuatro ok ok póngase en orden para hacer una pregunta digo para hacer una oración la S tiene que ir con ajá entonces eso tiene que juntarse aquí lo que tenemos muy bien y Juan que dice ahí ellos son estudiantes pero ¿qué es R? R es un ¿qué? verbo de la cárcel entonces es fuerte ¿no? entonces veremos que Luis tiene muchos músculos entonces va a brincar de quiere hacer una pregunta brinca de y ponemos el signo de interrogación ¿son ellos estudiantes? no necesitas ¿por qué no necesitas tú? porque es verbo de la cárcel puede brincar tranquilamente ¿entienden? ok entonces son y también es igual que en español póngase en la oración de nuevo ellos son estudiantes y en español cuando queremos hacer la pregunta brinca son ellos estudiantes o sea o sea idéntico como se hacen las preguntas en español ¿correcto? claro quizás no utilizamos ellos según la situación porque si ya sabemos que estamos hablando de ellos solamente quizás decimos son estudiantes pero simplemente para mostrar que esa construcción es igual que hacemos en español ¿ok? muy bien pueden sentarse ok entonces vamos a quedar con estas cosas no sé que hice yo con la palabra D ok ok vamos entonces a hacer una oración en inglés otra vez vamos con Rosa ¿cómo se llama usted? Rosa también Rosa Rosa y Madalena por favor vengan Humberto lleve esto en secreto ok va a ser una oración en la afirmativa entrega una a cada uno y como ven en una oración en inglés muy bien ok diga ¿qué quiere decir they like bread? a ellos les gusta en pan pero like like es un verbo de la cárcel no y like vio lo que hizo are antes brincó ¿verdad? entonces like dice ay yo quiero hacer una pregunta también me parece muy fácil entonces like trata de brincar de pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasó? no puede ¿por qué no puede? porque es muy débil se enferma entonces la oración tiene que llevar venga conmigo a la hospital vengan vengan doctor quédense ahí entonces aquí aquí está la enfermera póngase en orden aquí la oración quiere hacer una pregunta ¿qué dice? entonces la enfermera dice necesita ¿cuántas veces tengo que decirles que tienen que llamar al doctor para ayudarles a formar la preforma de la pregunta entonces entra el doctor du pase doctor póngase un poquito más por acá y él se coloca al principio de la oración no traje el signo pero voy y yo soy el signo de interrogación entonces pero la cosa importante la cosa importante aquí es que doctor du primeramente tiene que asegurar que el verbo está en su forma más simple y la forma más simple como expliqué antes es la forma con tu en el infinitivo recuerda que tu like tu 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 la forma que yo doy en las hojas con tu es la forma más simple pero la forma más simple sin la palabra tu ok ok entonces si tiene otra forma es muy importante que entiende eso porque más adelante les va a servir siempre la forma más simple de verbo entonces se coloca él delante y formamos la construcción yo soy el signo yo sé que ustedes no pueden ver pero diga ok por favor todos ustedes vayan detrás de la mesa y ponerse de nuevo para que todo el mundo pueda ver y por aquí anda el signo de interrogación esa es la S ay Dios santísima siempre estoy perdiendo no no aquí ahí no está tiene que estar ya en lo que estamos utilizando pues es una pequeña ¿usted tiene signo de interrogación todavía por ahí? ok bueno ya un momento cuando menos necesites cuando lo voy a encontrar aquí está la S la S les voy a comer pues ok entonces como dije antes para todos para todos pueden ver do they like bread ok entonces es una pregunta ¿qué está preguntando en inglés digo en español? a ellos ajá porque doctor dude dice no yo no tengo traducción en español no yo solamente estoy aquí para mostrar el tiempo tiempo de presente del verbo principal entonces hay que traducir el verbo principal primero necesito el do en inglés pero no hay traducción punto aparte él es un ayudante nada más él está ahí para ayudar el verbo débil ¿entienden? ¿qué quiere decir do entonces? ¿ah? no no hay no hay es un apoyo no hay ninguna traducción entonces cuando se ve una pregunta y se ve do la hoja su ojo tiene que ir a verbo ¿ok? pero se necesita cuando habla inglés este es uno de los errores más frecuentes que un extranjero que no no sabe bien inglés hace ¿ok? prepara como su propio idioma normalmente muchos idiomas el verbo va primero ¿ok? yo voy por ejemplo a una tiendita que tiene un extranjero muchas veces dice want you more milk yo entiendo lo que quiere decir pero es algo raro para nosotros poner el verbo primero porque el verbo es muy débil entonces debería decir do you want no se cambie nada simplemente do va enfrente pero nosotros siempre nos comemos el do exacto porque estamos aprendiendo inglés siempre decimos daylight breath pero no es fuera que no es correcto no es correcto do cuando usted va a hacer una pregunta y más tarde veremos también funciona el doctor do funciona en formas negativas pero no vamos a hablar de esto hoy ok el doctor do es cuando va a hacer una pregunta siempre necesita do con la excepción de los verbos de la cárcel por eso hay que saber los verbos de la cárcel porque son 18 de que 22 mil verbos que se yo o 14 mil creo que son 14 mil verbos en inglés no estoy seguro pero una gran cantidad funcionan con do solamente 18 formas que no funciona con do entiende ok gracias entonces vamos a ver lo que yo tengo ya apuntado aquí en la hoja hago de gramática número 4 eso es como un repaso de todo lo que yo acabo de mostrarles hay dos maneras de formar una pregunta en inglés una forma para los verbos de la cárcel y una forma para los demás verbos de inglés que es un montón y medio ok verbos de la cárcel la forma de hacer una pregunta para un verbo de la cárcel es igual como formamos una pregunta en español simplemente el verbo se coloca al principio de la oración y lo demás de la oración no se cambia ponemos el signo de interrogación al final ejemplos en español los niños hablan español brinca hablan al principio hablan los niños español en inglés verbo de la cárcel the children los niños are here están aquí are brinca al principio are the children here ven es igualito como y ese es el problema porque como muchos que han estudiado inglés en sus propios países muchas veces enseña el verbo to be uno de los primeros porque es un verbo tan importante entonces uno dice ah eso funciona igual que español pero resulta que solamente para algunos formas algunas formas en total son como siete verbos que tienen esas 18 formas entiende entonces entonces piensa ah bueno puede ser la pregunta igual que español para que no ok verbos que no son de la cárcel mal escrito c a r no c a e perdón para todos los demás verbos en inglés como son débiles necesitan ayuda para hacer la pregunta porque no tienen suficiente esfuerzo a brincar al principio de la oración el ayudante o el superman si quiere llamarlo es el verbo do yo lo llamo el doctor do cuando quiere hacer una pregunta el verbo do se coloca delante de la oración y se transforma el verbo principal a su forma más simple que yo acabo de explicarles ok y luego lo demás de la oración queda igual como último acto el doctor do construye el signo de interrogación el doctor do no se traduce en español ok pero más bien el verbo do dice traduzca el verbo principal al tiempo del presente primero porque yo no tengo ningún significado en español pero solamente indico en cual tiempo está el verbo principal está claro o no porque no si tiene algunas preguntas es muy 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 importante hacerlas ok el cuento puede voltearla dos oraciones están caminando por la calle en inglés una oración con un verbo de la cárcel y a través de la calle anda una oración que lleva un verbo que no pertenece a la cárcel la oración con el verbo de la cárcel quiere hacerse la forma de una pregunta entonces el verbo de la cárcel simplemente brinca al principio de la oración y construye el signo de interrogación al final cuando la oración a través de la calle mire lo que hizo la oración con el verbo de la cárcel el verbo que no es un verbo de la cárcel trata de brincar su sujeto pero para hacer la pregunta pero no puede y se enferma lo demás de la oración lleva el pobre verbo al hospital y la enfermera a veces está mal escrito dice ¿cuántas veces tengo que decirle que tiene que llamar al doctor para ayudarle a formar la forma de pregunta de la pregunta el doctor doctor sale del hospital se cambia verbo su forma más simple fíjense que siempre estoy apuntando eso su forma más simple la cual es la forma con la palabra to en inglés pero sin la palabra to se coloca delante de la oración y se construye el signo de oración al final de la oración ejemplo aquí está una calle they are students está caminando por un lado y they write a book está caminando por el otro lado de la calle ok a mí me gusta poner las cosas como personas ok andando por la calle entonces ah they are students yo quiero hacerme la forma de interrogativa la forma de una pregunta y brinca simplemente brincó al principio are they students pero cuando right mira por otro lado de la calle lo que está haciendo ya trata de hacer la misma cosa right trata de brincar al principio pero es demasiado débil entonces la oración va al hospital donde se encuentra con la enfermera y el doctor do sale y se aplica sus operaciones las cuales se resulta lo siguiente do they write a book que es idéntico que arriba pero do está delante ok entienden esta es una cosa que quizás tiene que leer varias veces porque ya una vez que ya lo tienen metido en la cabeza es una maravilla para ustedes ok ok entonces yo no tengo todo el vocabulario ese fue un trabajo mucho más grande de lo que yo pensaba pero si tengo todos los verbos que hemos visto hasta el momento ok una hoja de que ahí tiene ok nosotros vimos como uno de nuestros verbos do cierto que quiere decir do como verbo principal hacer pero profesor usted acaba de decir que no quiere decir absolutamente nada cierto o no pero cuando do funciona como ayudante cuando do está al principio de la oración en una pregunta y más tarde veremos cuando está delante de la palabra nat ok entonces yo en realidad yo puedo donde está mi doctor do bueno no sé que hizo el doctor bueno bread like ok aquí está el doctor do ok muy bien entonces podemos tener dos dos ok por ejemplo do they do the work el trabajo si entonces la oración al principio they do work yo no tengo work aquí pero they do work ellos hacen el trabajo ok pero aquí es hacer después del pronombre está trabajando como verbo si después del sujeto ok ellos las personas los niños que se yo ok entonces está trabajando como verbo principal entonces también es un verbo muy débil como verbo principal es muy débil entonces necesita eso otra es como es un otro verbo este el doctor do es un ayudante entonces do they do the work or do they do work ok también se apoya o sea por eso muchas veces había esa duda yo vi con estudiantes pero si ya tengo do no necesito doctor do pero cuando do está funcionando como el verbo hacer ok o sea verbo principal como usted dice después del sujeto entonces si para hacer la pregunta necesito doctor do porque ese es un ayudante otro tipo de verbo parece igual parece que estoy diciendo la misma cosa pero no ok oh si pero entonces work es el verbo yo yo entonces usted está usando el verbo work pero yo estoy ok vamos a cambiarlo they do homework homework no puede ser un verbo ok ok entonces pero muy buena pregunta they do homework que es la tarea ok homework diga homework esa es tarea they do homework entonces pregunta do they do homework do they do diga si fuera do si usáramos do y work como estábamos diciendo también tendríamos que poner do work no porque es work fue una mala situación mía work es un verbo también es un nombre en español tiene el verbo trabajar y tiene el trabajo el trabajo es el nombre creado del verbo ok entonces en inglés tenemos work el verbo i work you work he works etc pero cuando no es dos verbos juntos aquí they do the work es mejor decir the work para para mostrar que es un nombre el nombre they do the work diga no no el señor pensaba que levantó la mano yo soy aunque quizás soy de la tercera edad los ojos y el orido está muy bien entonces lo que yo quiero hacer ahora es que usted hay alguna persona que quiere mostrarme sus oraciones para averiguar si están bien recuerden solamente podemos utilizar los verbos que ya hemos visto si de la semana pasada rapidito nada más porque ya queremos trabajar he speaks too fast I buy groceries every week no hemos visto esa palabra si 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 like they want that we want to read I write my class today ok he takes she drinks ese no me gusta mucho I write the lesson es mejor es que está difícil profe todos los verbos con el tú después el verbo luego el tú y luego otro verbo porque hay por ejemplo por favor hay una pregunta I read I read I read to I read I read no not to the book I read a book yeah no no tú se quiere decir a entonces si usted va a leer a alguien o alguna situación I read to the class leo a la clase entonces tú es más o menos casi siempre a o si o si no antes del verbo para decir I watch I watch to play I watch to play lavo para jugar no oh watch watch no no yo miro jugar en español yo miro jugar pero nosotros tenemos que decir a quién a quién tenemos I watch the children to play to play sí porque esa viene a la regla que yo dije la semana pasada cuando tienen dos verbos juntos en inglés el segundo verbo termina en en la forma de tú entonces si tienen dos verbos por ejemplo I like to eat I like to pray I like to do homework ok they do homework muy bien ok I am I am I am si la otra se los encargó cinco si pero no dije que hacer las preguntas oh ok I am student I am a student of english soy un estudiante de inglés ok she has a teacher he has a book we eat chicken we eat grilled chicken no hemos hablado de adjetivos todavía son las pasadas que se ha quemado I eat I eat I know oh ok she takes a plate the cow drinks water he washes the car she goes to no en ok si usted quiere mostrar que entró entonces in pero si solamente llegó a entonces to ok the dog jumps to the right ok quickly ok the teacher plays with the students good the students like to watch the cows good the students like to excelente thank you ok I am a student ok he goes to pray she watches a fish you are a student we like to eat chicken they eat fruit we in excelente she likes coffee you buy french fries he writes in the lunch oh he reads ok we want toast T-O-A-S-T they speak Spanish I buy cereal we drink milk milk I take butter um para no tomar de comer ni de comer tampoco um bueno I buy butter quizás pero ok muy bien I speak Spanish we buy food he wants a glass of milk she likes the bedroom you like to read they like to write he takes the plates I like to drink juice good very good but ok he says I want to fruit el dice que yo quiero fruta ok I want fruit no tu ok she watch ok en pasado en TV they bet they get a job I play soccer you you no es tercera persona you pray and it's for me we are students students somos estudiantes no somos estudios um it it cries una sola cosa o persona tiene que terminar en ese because she is dead soy un gato fruta oh I am oh I eat ok no I'm solamente cuando quiere decir yo soy or yo estoy I eat fruits está perfectamente ok muy bien she buys cuida hay que chequear or oh she says I'm sorry I'm sorry I'm sorry she says I want fruit he gets a new kitchen I play in high school de pray no 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 they pray Sí, yo sé que solo es de una persona. Ah, yo sé que lo que está haciendo es que estamos haciendo para, pero no hemos visto eso. I watch the movies, she cry, cuando termine con Y, tiene un consonante antes, la Y cambia en latina y añadimos ES. Ok, not by, probably for. Ok, he eats the best food. Muy bien. I watch the news, they play every day, he gets the honors, she likes to play, you study French, she says that, no, this is, prayer is una oración. I eat chicken, they play in the church, I cry with my mother, she takes the medicine the dog wants to eat. Ah, sí, una forma de decir, utilizar take cuando vaya a ponerlo en la boca es con medicina, eso sí. Podemos que uno toma medicina, podemos decir takes. The boy goes to run a bifurgo, she drinks soda, I speak, muy bien, very good, excelente. Ok, I like to say something, you need to, you need to go. Dos verbos juntos siempre, ok. He wants, que una sola persona, to go. To play. She goes to eat fruit, it is gone. Ok. Well, as for mom, to learn how to jump is lo que no se debemos. We, pero no we, no necesita esto. Porque we is mas que una persona. We watched the game yesterday. You go to. Usted va a la ensalada? Eat. Oh, eat, ah. You go to eat, ok. Let's see, they go to get a nuca. William. My daughter says that she likes to play soccer, I want to watch the Titanic movie. I want to eat. My son wants. My son wants. Wants, es el verbo querer. 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 My son wants. Porque es una sola persona, su hijo. Ok. My son. I'm going to study. Ok. No hemos visto esta forma hasta el momento. No, pero nada más. Si. Ok. All right. Lo que yo quiero hacer es dividirlas en unos grupos. Y voy a, ah, bueno, antes de hacer eso, vamos a hacerlo en junto. Entonces, vamos hablando. Ah, por favor, diga, ah, dígame una de sus oraciones sencillas de tres o cuatro palabras. Vamos a ver si yo tengo las cosas aquí. No, diga. Ah. Porque eso es lo que van a hacer en, en el grupo. No. I'll watch TV. Ok. Entonces, I watch, you want a hacer TV. Bueno. A ver si tengo otra cosa. Una cosa más o menos rápido aquí. I watch. No. Watches no. He, él dijo hay. Hay es una persona, pero no es una otra persona. ¿No? No, watch TV. No. 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 Aquí tengo. Gracias. Mi famoso V. Ok. I watch TV. Aquí. Entonces, necesitamos otro papel. Voy a sacarlo así. Ok. Entonces, cuando van a estar en grupos, yo voy a dar papel así. Ustedes pueden dividirlo esto en cuatro pedazos cada uno. Para. Entonces, por ejemplo, en el grupo, Orlando va a escribir en cada papelito una palabra de la oración. Si necesita más de cuatro, bueno, hay que hacer más de cuatro cosas. Por ejemplo, I watch the TV. Aquí. Muy bien. Entonces, él va a escribir eso en una hoja. ¿No? Entonces, yo, entonces, él va a entregar esto a otra persona en su grupo. ¿Ok? Vamos a decir, Ana. Entonces, Ana tiene que hacer una, formar una oración. No una pregunta, una oración. Entonces, lo que va, ok. Aquí está el verbo. Bueno, I watch. Ok. A ver. Agarra aquí. ¿Qué es la derecha de él? No, aquí. De aquí. OK. I watch the TV. entonces una vez que usted ha hecho la oración en forma afirmativa entonces usted va a hacer la pregunta entonces ¿cómo va a formar la pregunta Ana? Ana es la persona ¿no? ¿no? entonces ella va a tener que poner Doctor Do entonces en cada grupo va a tener un Do Doctor Do pero antes de utilizarlo tienes que poner por si acaso la pregunta la oración primero y luego formar la pregunta voy a hacer una pregunta ahí profundamente tiene que utilizar Do o solamente TV I watch I watch TV si también se puede decir también ok ahora vamos a ver esta situación bueno si si ustedes quieren poner un verbo de la casa está bien pero no va a Do si como no pero es más práctica necesita con el Do que el verbo de la casa ok entonces quítale un momentico ok ese está correcto si watch TV ¿verdad? no no le pasa ES ah si porque como es una sola persona tengo que poner watches ok ahora señor Adame Leonel ok pasa por acá y haga esta forma en una pregunta pasa vamos a ver hay que poner la gorra de pensamiento ok vamos a decir que usted es el doctor Du usted es el doctor ¿qué va a hacer? nada más ok en mi cuento la primera cosa que yo dije cuando el doctor Du sale del hospital tiene que asegurar que el verbo está en su forma que simple está en su forma simple ah bueno entonces no está haciendo su trabajo no no yo no voy a pagarle hoy entonces ¿qué tiene que hacer? quítale y pero ¿qué tiene que hacer? bueno es el signo de interrogación pero primero ok se quitó la S pero tiene que mostrar esto en su propia persona entonces Du termina en ¿con qué letra? ah entonces estoy diciendo que está en presente pero también hablando de una sola cosa o persona entonces él llegó hizo la operación con las tijeras que se yo ok cuidado con el hígado y se quitó la S y lo añadió a él mismo ¿entienden? entonces para hacer una pregunta con una tercera persona ajá una no se agregue al verbo sino al auxiliar mejor dicho que se quita del verbo y se añade a él mismo ok pero pero si imagínese esto solo la tercera persona porque la única vez que va a haber S o S es cuando hablamos de una sola cosa o una sola persona ok vamos a poner esto ok diga no casi todos todas si si usted tiene si el verbo termina en CH o si una palabra que va a poner en plural como la S se va a pasar para la S ok ya usted va a ver ok aquí tenemos ok 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 a ella le gusta bueno ya ha entendido mirar la tele la tele ok entonces o quizás le gusta el aparato de televisión bueno she likes tv una sola persona cierto una otra persona entonces el verbo termina con S correcto entonces viene el famoso doctor que va a ser doctor primero que va a ser doctor está correcto no pero tiene que mostrar la tercera persona entonces cuando un verbo termina en O para la tercera persona que añadimos a S S correcto correcto exacto o sea eso va con o sea vamos a ver vamos a ver esto otra vez aunque él aunque él aunque este verbo solamente termina en S pero su forma más simple es esto recuerde que esta es la regla más importante de recordar una vez que tiene el verbo en la forma más simple ya va a saber si vamos a quitar la S o vamos a quitar la ES si es una S se quita pero doctor como es un verbo aunque es un ayudante tiene que por las reglas porque termina en O cierto añadir ES entonces pero si quiere hacerlo más fácil sus dos opciones es do o das en el presente no hay otra forma do o das diga das no do cuando no o sea das cuando estamos hablando de una sola persona cosa si no está boom siempre do ¿entiendes? ok entonces lo que ustedes van a hacer en sus grupitos ahorita voy para grupos de tres entonces cada persona va a escribir o escoger una de sus oraciones simple Silvia no una oración que tiene quince palabras ¿no? ok yo voy a entregar papel por favor si están hablando no van a tener ni una papa ok yo voy a entregar papel a ver si entreguen dos a cada persona dos hojas ellos mismos tienen que dividir las hojas y van a escribir su oración ok palabra por palabra en estas hojas igualito como yo hice aquí y tiene que también una oración pero hay que tener un doctor por ese caso si lo necesita si el verbo tiene el verbo la casa no necesita el doctor simplemente se hace la pregunta si para la práctica ok pero yo no he dividido ustedes en grupos todavía oración primero y luego ok usted por ejemplo escoge una de sus oraciones y va a dárselo a ella ella tiene que ponerla en la forma de una una oración luego ella tiene que ponerla en la forma de una pregunta la misma oración o sea pero lo que yo le digo a él es que de todos los ocho cuadros uno lo hagamos con Du doctor si si uno de los cuadritos que va a hacer tiene que ser doctor Du para cuando necesitemos la pregunta exacto por si acaso perdón no bueno si la signo de interrogación no me importa tanto o sea es importante pero no en en realidad en la formación y esta es una cosa que ustedes pueden hacer en la casa María usted puede agarrar una de sus oraciones y déselo a su esposo y hágame la pregunta por favor ¿me entiende lo que quiere decir? y él puede hacer la misma cosa es la manera de practicar eso y usted mismo puede hacerlo con su suyo solo sola en casa ok voy a escribir esta oración ok una palabra en cada pedazo de papel y entonces haga la oración y luego hacer la pregunta con o sin doctor Du o si necesita dos que se yo primero antes de sus oraciones ponga doctor Du porque cada uno necesita un doctor ¿le ponemos nuestro nombre o no? no, 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 no van a trabajar en grupos ok déjenme dividirlos en grupos ok bueno yo creo que porque va a ser más fácil por la tarde tan tarde ustedes tres es un grupo entonces y usted va a dar su oración a ella y ella va a dar oración a él y usted va a dar su oración a ella ok entonces ustedes tres él no tiene oraciones mejor ustedes tres porque si usted no tiene oraciones va a ser un poco difícil ok un, dos, tres ustedes tres usted va a dar su oración a él él va a dar a usted y su oración usted va a dar a ella ok entonces ustedes tres luego Rosa usted está con estas dos personas aquí ok Abel y María de la Luz ustedes tres Orlando con Madalena y Rosa y luego ustedes tres ok entonces usted lo que puede hacer es lo que me gustaría para no perder tiempo para usted es escribir una oración usted mismo en inglés simple como usted no tiene banco de verbos que nosotros tenemos yo puedo aceptar cualquier verbo pero entonces me trae aquí arriba enfrente para ver la oración y luego voy a decirle y a ponerla en forma de pregunta ok ay vino a clase sin lápiz ay 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 que estudiante más malo como es posible en esta clase está los requisitos de la clase trae papel lápiz y todos las hojas de entrega que yo doy hay que traer a todas las clases si no no es malo estudiante ok bueno ya bueno usted tiene que entregar su oración una palabra palabra ok por ejemplo por ejemplo a boy goes to school entonces entrega esa a ella ok entonces lo suyo entrega a ella luego de suyo va a entregar a ella bueno no me recuerdo quién es quién está no 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 pero cada eso ella tiene la idea aquí ajá how are you are you fine kumen no estamos tratando de confundir a nadie ahora sí 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 podría ser sí pero vamos a we play soccer ok él va a entregar todos vamos a hacer una oración sí oración simple primeramente entonces ella va a entregar esto a usted usted tiene que formar la oración no la oración primero y luego la pregunta yo te las doy una vez que ha puesto la oración entonces puede ser la pregunta yo pensé que me la daba y luego yo la escribía no usted tiene que escoger una de sus oraciones y poner palabra por palabra palabra y pregunta no no usted va a entregar su oración a él él tiene que hacer el trabajo pero cuando haga eso como él va a hacer la pregunta él la va a escribir no él va a acomodarlos porque con las letras sí porque usted va por ejemplo si tú escógeme una de sus oraciones ok so vamos a decir at school at school ok entonces mezcla estos así lo entregue él entonces él tiene que formar la oración que usted tiene ok ok luego él tiene que poner entonces buscar el verbo a ver si es un verbo una cárcel o no si no es tiene que usar el doctor du que él ya tiene usted debería haber hecho un ajá pero es el doctor du es suyo para utilizar ¿entiende ahora? sí yo pensé que la la formaba y yo la volvía a escribir no no ok a ver hay alguien una oración por cada persona por el momento entonces S O C S S O S 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 ok no 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 pero no hay que mostrarlo la idea es de mezclar las cosas de la persona y usted va a entregarlo a él entonces él tiene que hacerlo la oración usted entrega a ella ¿verdad? formación o sea usted va a poner su oración doctor no es suyo ese se queda con usted una palabra más una palabra que ya tenemos vocabulario preferido... uvas yo amo las uvas o I love John, I love Mary, I love... entonces otra hoja ponga Mary Ok, muy bien. Entonces, usted entregue lo suyo a él. Usted entregue lo suyo a ella. Ok. Entonces, estos van a usted. Ok, entonces ahora usted tiene que hacer la oración, no una pregunta, pero acomoda las palabras en una oración. Ok. Ok, ok. Ok, he goes to, he goes to pray. Ok, entonces, pero el problema es, la primera operación que hace Dr. Du es poner este verbo en su forma más simple, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, fíjese, fíjese, eso es lo que tiene que hacer. Ok. Entonces, lo que usted puede hacer, es una operación que hace Dr. Du, ok, ¿verdad que ahora está en su forma simple, correcto? Sí. Y esto se tiene que añadir. Exacto, ¿entiende? O sea, si tiene la S y o la S, hay que quitárselo, pero hay que añadir a Dr. Du. No, 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 no hago mi tarea o mi trabajo perfecto nada más pero tienes que yo ayú exacto y la de ella pero todavía hay tiempo para hacerlo bueno, guárdalas, ok, ya, this is the first step, primer paso es cambiar el verbo antes de colocar, porque si no se mueve el loco uno ok, we got, I'm looking at, we got grilled chicken, ok, so, we get, it's got to be get, not got, get get, g-e-t, porque este es el pasado, el pasado es, no hemos visto, g-e-t what, no, no, get, conseguir, obtener, ok, do we get grilled chicken? comemos, sí ah, usted quiere comer, entonces es, uh, eat, ah, perdón, perdón, ok, do we eat grilled chicken? Ok, es que es que estaba viendo, ok, está bien? A ver, I, I, what, I write a book, ok, y la pregunta? pregunta? Yeah. I write a book. Okay. Okay, para ver estos últimos aquí. Señor, we play soccer. Y la pregunta? Do we play soccer? Very good. Y la oración suya? Okay, I play at school. Do I play at school? Okay. He... Okay, he says... He says... He wants fruit. Hago sencillo porque... Sí, pero el problema es que a veces tenemos que hacer otra cláusula. Y no quiero entrar en toda esa discusión ahora. He wants... Con una S. He wants fruit. Fruit. Okay. Does he want fruit? Exacto. Maestro, tenemos una pregunta. ¿Cómo no? Cuando estás haciendo una pregunta... Es que mire, él dice que con el solo hecho de mencionar al principio el tú sabemos que es una pregunta. Sí. Y yo le digo que aunque pongamos al principio el tú, o sea, como cuando estás hablando, si estás hablando muy rápido, no, no entiende, no, no hace ningún sonido. Eso es lo que yo me refiero. Que no es, él no está... Do you want to go? To go? To go? To go? O sea, cuando se hace la pregunta, por más rápido que hable. Sí, o sea, sí, sí suena, pero ¿sabes qué es con el resto, no? Sí. No, no... Pero siempre se tiene que hacer el sonido, la expresión de que pregunta. Sí, pero ya sabes, por el resto. Sí, claro que sabemos, pero tú a mí, porque hay, hay, hay problemas, es que, uno puede hablar en forma corta, I do, I do, no, esa es una forma de contestar. Do you play, do I play soccer at school? Yes, I do. Se puede hacer la forma corta. No salió porque dijimos que esto no era tan importante elegir, sí, es muy importante cuando se escribe. Sí, 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 sí. Pero también cuando se habla importante. Si escribe y también al final, do I play at school, at school, si hay que decirlo, exacto, expresión de pregunta, ok, con mucho gusto, pero ya, entienden ya como está el ejercicio, ok, ok, I do my work, I go to eat, si la pongo aquí, dice lo mismo o es la pregunta, falta el signo, pero do I go to eat, exacto, do I go to eat, entonces, en español no se traduce, verbo primero, voy a comer, entienden, ok, ok, escuchen bien, por favor, ya está, ya está llegando tarde, ya, por favor, Diga, a ver, I love a friend, la pregunta, do I love a friend, muy bien, I like, I like to cook, debería tener un to, porque ese es un verbo, cocinar, Entonces, I like to cook, correcto, and do I like to cook, muy bien, si cuando tienen todos verbos juntos, el segundo verbo tiene que tener tú, antes, I like, my son likes, likes, con ese, no es de una sola persona, entonces likes, el verbo tiene que tener una S cuando es de una sola persona, Likes, I like to play, exacto, dos verbos, ok, entonces la pregunta, como va a ser, primeramente, el verbo tiene que ir en su forma más simple, Cuál es su forma más simple, quítale la S, quítale la S, entonces vamos a hacer esto, ajá, y qué tiene que llevar él, tiene que mostrar la S, ¿verdad? Does, ajá, does, exacto, eso está mostrando que estamos hablando de una sola persona, A ver, sí, bueno, sí, bueno, yo quiero estar ahí, Un poquito más fácil, así, ok, does my son like to play son, ok, ok, perdón, pero escuche bien, Lo que ustedes tienen que hacer, por favor, Si él está atrás, si él tiene otras preguntas, me tiene que hacer aparte, porque yo no voy, yo no quiero que la clase quede por atrás, porque está entrando la clase ahora, ok, Pero sí, después de la clase, si usted tiene otras preguntas, con mucho gusto, José, ok, Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, y si ustedes tienen como 10 o 13 oraciones, no sé, a mí no importa cuántas oraciones tienen escritas, pero hay que practicar en la casa, como hicimos ahorita, poniendo, Por cada oración que ha escrito, poniendo cada palabra en una hojita, pedacitos de papel, puede ser chiquito, a mí no importa, es para ustedes mismos, Hacer la oración en forma afirmativa, igualito como lo tiene escrito ahora, Y luego, van a cambiarlo a una pregunta, ok, a veces solamente do, a veces necesita does, Pero recordando que antes de poner do o does, tiene que cambiar el verbo a su forma simple, ok, ¿Cuántas oraciones tiene? O sea, con las oraciones que usted, ese fue, ese por eso estaba, Por eso estaba yo diciendo, que ustedes, en estas últimas semanas, tenían que escribir como 10 o 13 oraciones, bueno, 15, perfecto, a mí puede tener 25, no me importa, O en este momento no me importa la cantidad, lo importante es, trabaja con cada oración, A mí no importa si solamente trabaja con dos o tres cada día, para no estar ahí pasando dos horas o lo que sea, Pero pasando, es mejor, trabajar cada día un poquito, que hacer todo en un solo golpe, Entonces, escoge dos o tres oraciones, escribe como estamos haciendo aquí en la clase, Luego, hace la forma de pregunta, y si hay algunas preguntas, Ay, si me hubo lo que tengo que hacer aquí, hay que traerlo la próxima semana, Porque la próxima semana, otra vez, vamos a trabajar en eso. ¿Usted no tiene que traer absolutamente nada? Es puro trabajo en la casa para usted, ahora, Ustedes son las personas que dicen que quieren aprender inglés, Esta es una de las cosas muy importantes, Ahora, hay que traer sus oraciones, otra vez, Perdón, 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 Después me va a decir que no entendió, Ustedes tienen que traer sus oraciones otra vez, Han trabajado una semana en formar las preguntas, etc. Entonces, la próxima semana, usted va a preguntar a alguien, Y las personas tienen que contestar, Entonces, usted va a preguntar a la señoría, Do you play hockey, or soccer? Do you play soccer? Y ella va a contestar, Yes, solamente en forma afirmativa, La próxima semana, Yes, I play soccer, ¿Entiende? El do, Se fue a dormir en el hospital, Porque no es, Cuando contesta, no es una pregunta, ¿Entiende? Pero van a contestar todos en forma afirmativa, Por más mala que se suene, La oración, Vamos a contestar en forma afirmativa, Todos van a decir yes, Y luego contestar según la información de la pregunta, ¿Ok? Entonces, Ese es el trabajo, El trabajo, Yo estoy poniendo mucha responsabilidad en ustedes, De practicar con sus propias oraciones, Que ya tienen escritas, Y tiene que formar preguntas, La próxima semana, Si usted quiere poner la forma de pregunta, Un ojo, Yo no tengo ningún problema, Tráelo la próxima semana, Y entonces vamos a practicar verbalmente, Ustedes quieren aprender más, A conversar, Que saber escribir, Entonces, Ese es el énfasis que quiero dar, ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Le gustó la cuenta de Dr. Lou? Sí, Voy a decirles, Con la práctica, Tres, dos o tres semanas, Va a ser casi natural, Pero si no practiquen, No me vienen llorando, Ok, Buenas tardes, Gracias, Gracias,